Gracias a esta tierra única por hacer posible Central Lechera Asturiana. Gracias a todos nuestros ganaderos y profesionales por su vocación de ofrecer los mejores productos. Gracias a todos los que creen en nuestra leche, nuestros yogures, nuestros quesos y que día tras día confían en nosotros. En nombre de Central Lechera Asturiana, felices fiestas y gracias, muchas gracias.